Privilegiar el interés del Estado frente a los intereses personales en beneficio de los guerrerenses es prioridad de los integrantes del Poder Legislativo, aseguró la presidenta de la mesa directiva del Congreso local, Leticia Mosso Hernández, durante la sesión solemne con motivo del 174 aniversario de la instalación del Congreso Constituyente en Iguala de la Independencia. Este Congreso heredero del primer Congreso Constituyente y de los sentimientos de la Nación tiene claro el desafío que enfrenta Guerrero. Confiada estoy que en un marco de entendimiento y respeto a nuestras facultades y competencias, los poderes aquí reunidos sabremos estar a la altura de las circunstancias que hoy vivimos. En la sesión estuvieron presentes la gobernadora del Estado, Evelyn Salgado Pineda, y el presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Raimundo Casarrubias Vázquez. Ahí, el diputado local Andrés Guevara Cárdenas leyó el decreto número 21. Se declara de solemnidad nacional en el Estado, decreta los días 2 de marzo de 1821, 14 de febrero de 1831, y 30 de enero de 1850, el primero en conmemoración de la independencia nacional proclamada en esta ciudad por el inmortal don Agustín de Iturbide, el segundo por el fallecimiento del ilustre don Vicente Guerrero, cuyo nombre lleva el Estado, y el tercero por la instalación de su Congreso Constituyente. El diputado local Esteban Albarrán Mendoza dio lectura del acta constitutiva del Congreso Constituyente del Estado. Hoy, 30 de enero de 1850, queda legítimamente instalado el Congreso Constituyente del Estado Libre y Soberano de Guerrero, en consecuencia, el mismo ciudadano presidente nombró una comisión compuesta del primer secretario y de los señores diputados Castañón e Ibarra, que pasan a participar al gobernador la instalación del Congreso conforme a lo prevenido en el artículo tercero del decreto del 22 de diciembre próximo pasado. Informó Teresa Lubiano de Labra, RTG Noticias.